de la policía nacional civil en contra de Valdemar Albeño Arriaza de 40 años, un hombre que se hacía llamar como un adivino precisamente de un centro espiritista para obtener datos de sus víctimas y posteriormente extorsionarlas. Él exigía la cantidad de 25 mil quetzales y su víctima debía entregar el dinero en una iglesia a un sacerdote. Él se viste de monje para recibir el dinero. Pero ante ello estamos acá con el padre para que nos comente cómo se ve esto o cómo puede criticarse la burla que se le hace a la iglesia porque ahí era donde se iba a entregar el dinero. Buenos días, padre. Buenos días a todos. Hacemos un llamado a todos los católicos para que no se dejen sorprender. Lo que pueden hacer siempre es pedirle una identificación. Normalmente, tanto en la arquidiócesis de Guatemala como en otras diócesis, los sacerdotes tienen una tarjeta de identidad que les acredita como tales o si pertenecen a alguna congregación religiosa también, asegurarse que realmente exigen. Nuestros templos son lugares de culto abiertos para la oración, para las celebraciones de los sacramentos. Y desgraciadamente muchas veces se han aprovechado de ese espacio para cobrar extorsión, para engañar a la gente. Así que el llamado es para que estén atentos y no se dejen sorprender. Desgraciadamente proliferan muchas personas que se hacen pasar como religiosos y que incluso en las funerarias o en los cementerios ofrecen sus servicios y los católicos, pues en medio de su dolor se dejan engañar, se aprovechan de su buena fe, pero estas personas están usurpando y por lo tanto pueden ser remitidos a la autoridad competente y pueden ser enjuiciados a los tribunales por estar usurpando una función religiosa. Padre, ¿qué llamado le puede hacer usted a estos presuntos extorsionistas para que no usen la iglesia para este tipo de hechos delictivos? Bueno, decirles que por favor no engañen a la gente. Uno podría decir que cada persona tiene necesidad, pero no es la manera de ganarse el dinero engañando, mintiendo a los demás, pero sobre todo haciéndose pasar por personas consagradas, vistiendo un hábito que lo único que hacen es dañar primeramente a las personas y segundo, pues de una u otra manera también afecta como que la credibilidad de los ministros de la iglesia. Perfecto. No se sabe si ustedes van a hacer algún comunicado o algo para esclarecer esta situación. Normalmente en la arquidiócesis de Santiago de Guatemala siempre el obispo pues hace un comunicado donde da a conocer los nombres de las personas que están o bien suspendidas del ministerio sacerdotal o que andan ofreciendo servicios religiosos y no están autorizados, no son sacerdotes, sino son falsos ministros. Siempre cada año a nosotros en la arquidiócesis se nos presenta ese listado para que estemos atentos y lo hagamos saber a la población. Perfecto. Bueno, esta es la postura que en este caso podemos recibir por parte de la religión católica ante este hecho que se dio, pues muchos se vieron conmovidos ante esta situación, molestos, porque precisamente esta negociación, la entrega de este enero se iba a hacer en una iglesia ante las peticiones de este presunto extorsionista. Recordar que este caso ocurrió en Quetzaltenango. Con este reporte regreso a los estudios principales.